¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristi Hernández y les doy la bienvenida a un nuevo video. En el video de hoy les tengo una receta súper súper deliciosa y súper fácil de hacer, que son unos panquecitos de blueberry que van a aparecer por aquí. A mí se me antojaba muchísimo y por fin los hice, me decidí hacerlos y dije tengo que compartir esta receta con todos ustedes. Entonces amigos, si ustedes quieren aprender cómo hacer estos panquecitos de blueberry, los invito a que sigan viendo mi video. Bueno amigos, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Una taza de blueberries o moras, dos tazas de harina de almendra, dos onzas de mantequilla, esta es de la marca Kerrygold. También necesitamos un cuarto de cucharadita de sal del Himalaya o sal rosa. Tres huevos, dos cucharadas de polvo para hornear, media taza de cualquier sustituto de azúcar, yo estoy usando este de la marca Sur. Una cucharada de extracto de vainilla, también media taza de heavy whipping cream o pueden sustituirla por leche de almendras. Bueno amigos, esos son los ingredientes que vamos a necesitar, así es que vamos a empezar. Bueno amigos, antes de empezar a mezclar todo, vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 175 grados Celsius. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla, así es que vamos a derretirla. Ya que tenemos la mantequilla derretida, la vamos a poner en un ladito y vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Vamos a empezar añadiendo las dos tazas de harina de almendras. Una, dos. Ahora vamos a agregar dos cucharadas de polvo para hornear. Después vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal rosa o sal del Himalaya. Y mezclamos. Amigos, se me estaba olvidando el endulzante, así es que vamos a agregar media taza del endulzante. Y ahora sí, volvemos a mezclar. Ahora voy a hacer un hoyito en el centro para poner todos los ingredientes líquidos. Vamos a empezar a agregar primero los huevos. Vamos a agregar media taza de la heavy whipping cream. Ahora vamos a agregar la mantequilla que ya habíamos derretido. También agregamos una cucharada de extracto de vainilla. Y ahora sí, vamos a mezclar. Chau. bueno amigos ya que tenemos nuestra mezcla lista ahora si vamos a incorporar nuestra taza de blueberries o moras aquí solamente estamos mezclando muy suavemente para que las blueberries no se vayan hasta abajo cuando las pongamos en el tray bueno amigos aquí tengo mi bandeja para cupcakes y lo que vamos a hacer es poner los liners ok amigos ahora si vamos a empezar a rellenar nuestros moldecitos y y y y y y y y ok amigos ahora si los vamos a meter al horno por 25 minutos cuando estén en 20 minutos los voy a checar para ver como están así es que los voy a estar checando de los 20 a los 25 minutos así es que vamos a meterlos al horno miren amigos ya salieron del horno unos se inflaron más que otros como este pobrecito parecí miren están como doraditos de arriba pero nada más lo suficiente ahora si los voy a dejar aquí a que se enfríen si ahorita les enseño cómo quedaron aquí bueno amigos ya aquí tenemos nuestros muffins quedaron muy muy bonitos miren esto es súper súper opcional voy a usar este endulzante que es el mismo que usamos pero aquel era granulado y este es como en polvito como si fuera azúcar glass pero quiero entonces voy a ponerle un poquito de estos encima a los muffins como les digo esto es opcional si lo quieren hacer si no pues no hay problema yo como que se me antojaron con eso entonces voy a usar un colador si tuvieran uno más chiquito pues súper mejor y bueno amigos así nos quedaron nuestros muffins ahora vamos a abrir uno este ya lo había abierto un poquitito para ver si estaba cocido de adentro miren y vamos a partirlo me da miedo miren qué rico se ve eso se ve muy bueno voy a probarlo quedó súper súper rico amigos bueno amigos como vieron así nos quedaron nuestros panquecitos de blueberries están súper súper deliciosos si les gustó esta receta los invito a que le den like al vídeo y que se suscriban a mi canal para que puedan ver más recetas como esta amigos casi se me olvida decirle los macros para esta receta por toda la masa es 24 gramos de carbohidratos netos 24 gramos de fibra 211 gramos de grasa 66 gramos de proteína y 2340 calorías eso es por toda la masa a mí me salieron 12 panquecitos en esta receta por cada panquecito son 2 gramos de carbohidratos netos 2 gramos de fibra 18 gramos de grasa 6 gramos de proteína y 195 calorías bueno amigos eso es todo ahora sí adiós los quiero mucho les mando muchas 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 bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo bye